Bueno, presentate, ¿tu nombre? Juan Pablo Bermúdez, soy de Medellín y llevo aproximadamente 3 días acá en La Plata. ¿De qué jugás? Soy juego de 3, lateral izquierdo. ¿Estuviste jugando en la cuarta división de Portugal? Sí, jugamos en la última temporada hasta que finalizó en mayo en el UFC Moitense, la cuarta división de Setúbal. ¿Y en Colombia dónde habías jugado? El último club fue estudiante de Medellín y el equipo forma Antioquia, que juega en la Liga de la A. ¿Cómo te definís como jugador? ¿Cuáles son tus características? Lo principal es el ordenado, la técnica que debe tener cualquier defensa para salir en el primer toque y la agradecidad que se debe tener para jugar acá. ¿Cómo tomás esta posibilidad de jugar en la quinta categoría del fútbol argentino? Es una oportunidad bonita para ir creciendo, para tomar experiencia y por ahora pensar en el equipo y sacar los mejores resultados y ya más adelante lo que se pueda dar. ¿Conocías a Argentina? No, primera vez que vengo acá. ¿Y bueno, ya estás incorporado a este club con la posibilidad de demostrarte en esta temporada? Sí, ya estamos apenas llegando, nos estamos organizando y con la ayuda de Dios pues ya finiquitar todas las cosas que faltan para empezar a jugar. Bueno, decime tu nombre. Mi nombre es Eacian López, de la ciudad de Medellín. ¿También sos categoría 99? Sí, soy del 99. ¿Y de qué jugás? Volante de marca. ¿También jugaste en los mismos clubes que tu compañero? Estuviste en Medellín y después te fuiste a Portugal. Sí, señor. Hemos jugado casi siempre juntos en Medellín en los mismos clubes y la última temporada también estuve en Portugal en la cuarta edición con el UFC Moitense. ¿Cuáles son tus características? Soy pues un jugador muy técnico que me gusta tener la pelota de un lado a otro y muy agresivo a la hora de marcar. ¿Cómo se dio esta posibilidad de llegar a la Argentina y a Canva Ceres? No, por medio de un empresario que tenemos, esta oportunidad para ir creciendo poquito a poco es de empezar poquito a poco jugando aquí en Argentina para poder ir creciendo. ¿Esto surgió de repente o ya se venía hablando de la posibilidad de venir a Argentina? No, esto fue una oportunidad de repente porque nosotros estamos programados para ir a otro país, pero esta fue la mejor. ¿Dónde iban ahí? Estamos en Bolivia. De Bolivia nos vinimos para Argentina. Allá en Bolivia pues no nos gustó mucho, entonces esto surgió así de repente y no lo pensamos dos veces. Y ahí mismo nos venimos. ¿Conocías algo de Argentina y del fútbol argentino más allá de lo que se sabe a nivel mundial de las principales figuras? No, de aquí no mucho. Conozco que son gente muy agresiva, que hay gente que les gusta mucho el fútbol, que vive prácticamente del fútbol y eso es muy bueno. Bueno, que tengan la mejor de la suerte. Muchísimas gracias. Gracias.